Bueno, pues bienvenidos a todos los que hayan entrado a la reunión, también a los que después estén viendo la grabación. Me presento así rápido, me llamo Carlos Cervantes y para los que les interesa saber un poquito de quién es el que está hablando del otro lado de la pantalla, pues yo soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica, estoy ya por finalizar, ya es mi último semestre. Y bueno, llegué a FreeCAD por un trabajo que tuve haciendo diseños para maquinado en CNC. Utilizaba otros programas, pero buscando alternativas me encontré con FreeCAD y pues ya desde ahí empecé a practicarlo, practicarlo y practicarlo. Y bueno, esta idea de la presentación de hoy, de hacer una animación con Assembly 4, pero llevándolo, digamos, a un nivel un poquito más complejo, controlando mejor los tiempos, el movimiento, los fotogramas, etcétera, etcétera, pues surgió de un proyecto que hice en el que quería hacer dos movimientos muy diferentes a partir de una misma variable en Assembly 4. Me voy a venir aquí directo al banco de trabajo. Y si han utilizado Assembly 4, ya saben que aquí podemos nosotros agregar variables y empezar a animarlas, pues, para hacer animaciones en nuestro diseño. Pero una limitante que tiene Assembly 4, limitante entre comillas, es que nada más podemos animar una sola variable a la vez. Aquí en esta pantalla que nos deja ir, pues, dándoles animación a la variable alternando un valor, solo podemos seleccionar una sola variable. Entonces, lo suyo es crear variables que dependan de la variable fundamental. Podríamos hacer eso o simplemente utilizar lo que voy a tratar de explicar en esta ocasión, es cómo podemos formular algunas ecuaciones de movimiento a partir de una variable. Para este ejemplo, que va a ser, pues, un ejemplo muy específico, voy a mostrar más o menos cómo fue mi forma de trabajar y cómo pude llegar a esta solución. Voy a hacer este ejemplo de un metrónomo dibujado bastante simple. Lo dibujé con Part Design. Tiene cuatro partes. Básicamente es el cuerpo, que es esta toda parte gris. Básicamente. Pues, es muy simple. Lo hice simplemente para este ejemplo. No me paré en hacer medidas reales ni nada. Lo hice así a ojo y de forma muy rápida. Tenemos nada más el cuerpo, esta varilla, que sería la que rotaría, la que auxiliaría a partir de este eje. El funcionamiento de un metrónomo real es que aquí abajo tienen un peso y, pues, de acuerdo a la distancia, a la altura de este peso de arriba, este rojo, por propiedades físicas, pues, oscilaría más rápido, más lento. Así funcionaría un metrónomo, ¿verdad? Aquí yo no me paré a dibujar el peso de abajo ni mucho más. Dibuye así muy simple. Este peso de arriba básicamente es el que yo voy a modificar. Cuando esté más arriba debería de oscilar más lento y cuando esté más hacia el eje, esté donde gira, debería de oscilar más rápido. Eso es también algo que vamos a poner en este ejemplo. Le voy a traer aquí otra vez el cuerpo. Y, pues, simplemente dibujé aquí una tapa, pues, nada más para para ponerla aquí, ¿no? Que se vea un poquito más bonito. Bien. Dibujé las partes con Part Design. Hice el modelo con Assembly 4, el ensamble. Obviamente a cada uno les puse, pues, sus ejes de referencias para poder ensamblarlo. De eso, pues, yo creo que ya muchos saben cómo hacerlo. Los que estén viendo esto y aún no sepan, en YouTube y en Internet en general hay muchos tutoriales de cómo hacer ensambles con Assembly 4. Es relativamente sencillo hacer estos ensambles. Simplemente ir acomodando, ¿no? Los ejes estos de referencia. Una vez que ya tengo ya mi ensamble hecho, ya voy a empezar a pensar cómo lo quiero animar. Yo lo que quiero animar es esta varilla. Y está dibujado de tal forma que este peso siempre va a seguir a la varilla porque para dibujarlo me base en la geometría de esta misma varilla. Es decir, que es la varilla. Yo aquí en datos vengo a la propiedad. A ver si la encuentro. Aquí. Me estaba seleccionando algo mal. Aquí en el Attachment, si yo modifico el ángulo, aquí ven cómo se... Este peso sigue a la varilla como tal porque yo así la dibujé. Entonces el único valor que tenemos que animar es el ángulo de esta varilla. Aquí yo le voy aumentando el ángulo. Pues ya ven que llega hasta acá. Si se lo pongo negativo, rotaría hacia el otro lado. También importante aquí ver que yo lo dibujé de tal manera en que el centro de rotación de esta varilla sea el mismo que yo quiero. Por eso se me rota bien. Hay que tomar en cuenta en cómo dibujamos las piezas para ver que los valores que estamos afectando sean los correctos. Bueno, yo lo único que tengo que animar en este ejemplo es este ángulo. Tengo que oscilar desde un valor negativo hasta un valor positivo. Esa es toda la animación que tengo que hacer. Pero a tomar en cuenta algunas cosas. Yo lo que quiero hacer primero es a Fricka decirle en qué posición está este peso. Es decir, yo lo quiero decir ah, pues está a tal altura o a altura menos, etcétera, etcétera. Y que Fricka automáticamente sepa cuánto va a oscilar, a qué velocidad, etcétera, etcétera. Y yo literal solo tenga que venir aquí y exportar. Es lo que yo quiero lograr. Bien, ¿por dónde voy a comenzar? Voy a comenzar creando la variable a la que voy a animar con assembly 4. Entonces vengo aquí a añadir variable. Al nombre de esta variable yo le voy a llamar tiempo, que es mi variable fundamental de la cual yo me voy a empezar a basar para empezar a hacer la animación de este movimiento. si yo en este ejemplo necesitaría hacer dos movimientos diferentes, no sé, que esta varilla estuviera oscilando y acá un cubo se estuviera desplazando de línea recta, pues podría partir de la misma variable tiempo para describir ambas funciones de movimiento, que es lo interesante para hacer aquí en assembly 4. entonces aquí le voy a llamar tiempo. Al valor ahorita lo voy a colocar en cero. Aquí coloco algo mal, ahí está. Y listo, ya tenemos aquí en variables la variable tiempo. Si yo vengo a animar, puedo seleccionar tiempo, puedo colocar el valor de inicio, el del final, y así le doy a correr, estaría variando esa variable, valga la redundancia. Pero ahorita no tengo nada que dependa de esa variable, por eso no vemos nada en pantalla. Algo que se podría hacer en una animación simple es aquí en el ángulo directamente poner la variable tiempo. Aquí variables, punto tiempo. Y ahora sí, cuando yo empezar a animar esto, pues ya podría ver la animación. Yo podría poner aquí los valores de la oscilación. Y esa sería una manera de hacerlo, pero yo lo quiero hacer un poquito más controlando pues esa variación, ¿no? Y aprovechando que puedo utilizar esta misma variable para hacer otra función de movimiento. Para hacer todos los cálculos y aprovechar la potencia matemática que tiene también FreeCAD para hacer cálculos, me voy a apoyar del banco de trabajo este, el spreadsheet. Lo que nos deja hacer aquí con este botoncito es crear una hoja de cálculo muy similar a cualquier programa de hojas de cálculo. Y aquí podemos agregar fórmulas, podemos darle formato, aunque es muy básico, pero podemos aprovechar, ¿no? Este banco de trabajo. Yo lo voy a utilizar porque, bueno, aparte de meter las fórmulas, aquí también puedo ir agregando descripciones y creo que queda de alguna manera más gráfico todo lo que voy a hacer. Vale, yo lo primero que tengo que saber es qué comportamiento de movimiento quiero que tenga esto. Yo quiero que sea una oscilación. En internet yo puedo buscar aquí, por ejemplo, tipos de funciones. No va a salir mucha información, pero básicamente podemos con alguna imagen de estas pues ver cómo es la gráfica de alguna función específica y ver más o menos qué comportamiento de movimiento queremos. Por ejemplo, si quisiéramos un movimiento lineal que no tuviera aceleraciones ni nada de eso, pues podemos utilizar una función lineal tal cual. Tenemos que saber obviamente aquí distinguir qué es lo que nos está representando los ejes. El eje X nos estaría representando el tiempo. La variable esta que creamos en assembly 4 sería el tiempo. Partiríamos nosotros del tiempo 0 hacia los positivos y el eje Y pues representaría la propiedad que nosotros queremos animar en Fricast. Si quisiéramos animar por ejemplo la posición de un objeto en X pues la línea Y representaría esa posición en X y pues aquí nos diría cuando el tiempo va aumentando la posición en X va aumentando. En este caso yo voy a utilizar las funciones trigonométricas porque pues aquí vemos la oscilación que va oscilando a los positivos después regresa a los negativos regresa a 0 otra vez positivos negativos y así. Yo me voy a utilizar las funciones trigonométricas no me voy a parar mucho en eso porque pues en eso ya hay mucha información eso lo vemos en si no me equivoco ya en cálculo tal cual el comportamiento de funciones yo ya tengo aquí la función que voy a utilizar para el movimiento de ese péndulo. Bueno voy a explicar un poquito por qué estoy utilizando esta función y por eso me voy a apoyar aquí de esta calculadora gráfica de Symbolab. Bien me voy a apoyar primero de un seno obviamente ¿por qué de un seno y no de un coseno? ¿por qué? Simplemente porque el seno de 0 es 0 entonces cuando el tiempo fue 0 el péndulo estaría en 0 grados que estaría en el inicio es lo que yo quiero si utilizara un coseno estaría en 1 porque el coseno de 0 es 1 comenzaría desde un extremo cosa que no quiero por eso utilizo un seno a este seno hay que digamos de alguna manera modificarlo para que este movimiento sea el que yo quiero en FreeCAD en el péndulo primero vemos que el seno oscila entre menos 1 y 1 y en este caso bueno aquí lo puedo editar el eje X sería el tiempo y el eje Y serían los grados de rotación de mi varilla del péndulo y obviamente yo no quiero que oscile entre menos un grado y un grado porque la oscilación sería muy pequeña apenas notable entonces primero yo tengo que multiplicarlo por esa amplitud como lo tengo aquí en la fórmula esa amplitud pues va a depender de la distancia que esté el peso del centro aquí tengo bueno aquí ya directamente me pone esta variable ahí vemos que si voy aumentando la amplitud pues la función esta de movimiento también iría aumentando después ¿qué es lo que tenemos adentro del seno? ¿por qué colocamos 2pi? simplemente porque aquí la la frecuencia de este seno es decir aquí sube aquí baja llega a 0 y a partir de este punto se repite es como un ciclo ¿no? una vuelta digamos entonces ¿cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? cuando llega aquí llega a 2pi para tener un poquito más de control multiplicamos esto por 2pi 2pi por obviamente aquí la x representaría mi variable tiempo lo que conseguimos es que ahora cada vuelta cada ciclo se coloque en la unidad en 1 vemos aquí sube baja en 1 se repite sube baja en 2 se repite y así bien para eso nos sirve colocar aquí el 2pi después la frecuencia que es la frecuencia es la cantidad de oscilaciones o de vueltas en un periodo de tiempo es lo otro que tenemos que multiplicar aquí yo le voy a agregar una variable que se va a llamar b aquí tengo ya mi variable b y bueno ahorita mi variable la frecuencia vale 2 que significa que por cada unidad de tiempo la definición de frecuencia es la cantidad de vueltas en un periodo de tiempo entonces si da 2 vueltas cada 1 segundo pues esto sería 2 entre 1 2 ahí tenemos esa sería la frecuencia si yo le coloco un 2 cada 1 segundo o cada unidad va a dar 2 vueltas da 1 2 y llegamos a 1 1 2 llegamos a 2 y así si yo colocara un 3 pues daría 1 2 3 y cada 3 vueltas llega a 1 segundo bueno a una unidad 1 2 3 llegamos a 2 y así qué pasa si yo quiero esto más lento que sea por ejemplo una vuelta cada 5 segundos o cada 5 pasos pues eso sería un quinto 0.2 voy a colocar voy a colocar esto en la frecuencia a ver si me deja no me deja poner decimales a ver si disminuyo esto vale no me deja aquí lo voy a poner directamente 0.2 y dijimos que yo quería una vuelta cada 5 pasos cada 5 segundos vemos aquí da una vuelta y llega otra vez a 0 en el 5 entonces este es el valor que nos va a permitir a nosotros decirle con qué frecuencia queremos cosirle bien aquí ya tengo entonces mi fórmula ahora vamos a empezar a sacar estas variables de amplitud la frecuencia el tiempo ya lo tenemos que sería el que nos da assembly 4 directamente entonces me voy a venir aquí a speech ok que le voy a dar de entrada yo a africa aquí le voy a colocar entradas yo nada más le quiero dar de entrada la altura de este peso aquí le voy a poner altura del peso y aquí le voy a dar pues el valor que yo le quiero dar de altura a este peso en este dibujo voy a venir aquí a peso yo dibujé perdón a ver si la encuentro creo que lo borré pero ahorita lo vuelvo a dibujar a ver voy a ocultar esto para yo controlar la altura del peso voy a colocar un sketch bueno primero voy a mostrar que el eje de coordenadas con el cual se va a anclar el peso al ensamble está por un punto entonces lo único que voy a hacer es sacar un sketch que controle la altura de este peso por aquí yo tenía un sketch que ahora no lo encuentro lo dibujé en el centro bueno voy a ocultar esto me voy a venir a part design este eje se va a ir a la varilla y en la varilla lo tengo este que va al peso aquí arriba entonces toca hacer un sketch que tenga la distancia desde este punto superior si mal no me equivoco simplemente me voy a apoyar de una línea voy a este punto lo voy a anclar no vamos directamente mover este después de otro objeto después del pocket alguien sabe que estoy haciendo para que no me salga este sketch en pantalla a ver el árbol estás afuera del model sí bueno está ahí aquí como lo tenía aquí ven que yo tenía una línea en un es otro proyecto creo que me voy a apoyar mejor para no perder más tiempo en bueno no sé por qué no me deja cerrar este proyecto ya lo tengo resuelto aquí tengo en 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 venga aquí ya tengo el spreadsheet ya lleno con las fórmulas ahorita voy a borrar y voy a volver a hacer todo lo que quería es aquí en la varilla tenía yo un sketch este sketch que básicamente es una línea a la distancia de esta línea lo tengo con una referencia a mi a mi a mi hoja de datos a mi spreadsheet aquí tengo la posición de peso aquí tengo el valor para agregar la etiqueta y poder referenciarlo desde un sketch externo nos venimos aquí a propiedades alias y aquí le podemos poner el nombre de la variable hacia esa celda podemos poner el nombre que nosotros queramos yo puse post bajo peso entonces aquí desde mi sketch vengo aquí a la fórmula le digo que de spreadsheet voy a sacar el valor de post guión bajo peso y aquí lo coloco en 80 vemos que ahorita tengo 80 si yo vengo aquí lo modifico le pongo 30 bueno aquí no actualiza si cierro y vuelvo a abrir ahí ven que se me actualiza el valor 30 y así yo puedo desde spreadsheet controlar la la distancia de esta línea entonces así yo puedo así lo había hecho había partido desde el origen para controlar la posición de este peso ahí ven que ahorita está abajo si yo vengo aquí le pongo 80 esto sube y simplemente por las dimensiones con las que yo dibujé esta varilla yo sé que los límites de la posición del peso el mínimo está en 30 que serían 30 milímetros y el máximo 80 milímetros entonces esta posición del peso yo puedo poner la que yo quiera puedo poner por ejemplo 55 40 42 .35 cualquier posición que esté entre estos dos entre 30 y 80 ¿por qué? porque si yo pongo por ejemplo 100 pues simplemente estaría sacando el peso de la varilla lo cual ya sería imposible por no decir ya absurdo no tendría caso sacar el peso de la varilla obviamente en un metrónomo de verdad no estaría sujetado así nada más esto pues nada más lo dibujé yo para tener un ejemplo así un poquito gráfico y si colocara un valor menor por ejemplo 20 pues esto ya estaría chocando con con el cuerpo se estaría metiendo y pues ya también sería físicamente imposible ¿no? que pasara eso voy a mostrar también de una vez la tapa entonces ya definí aquí la posición del peso y los límites que yo puedo colocar por eso yo me quería apoyar de Sprichet porque aquí puedo colocar por ejemplo esto y orientarme sabiendo cuáles son los límites del peso en esto sería básicamente la entrada voy a venir aquí a Sprichet esa sería la entrada que yo le voy a dar a Sprichet este es el único valor que yo tengo que tocar para que Sprichet automáticamente me calcule todos los valores y poder hacer la animación este es el único valor que tengo que tocar el resto Sprichet lo debería de hacer automáticamente ok ya tengo la posición del peso para hacerlo un poquito más gráfico me voy a apoyar de estos dos valores y ahorita vamos a ver por qué el metrónomo básicamente funciona bueno voy a buscar la imagen de un metrónomo a ver si en esto se alcanza a ver tienen una pues una reglita que dependiendo de nosotros pongamos el peso ya nos indica a qué valor estaría oscilando vemos que tiene obviamente un límite inferior un límite superior entonces yo también definí eso en Frichet obviamente no tomé valores reales ni mucho menos tomé unos valores de prueba nada más ya si hiciéramos un ejercicio bien haciendo un diseño bien calculando con el peso de abajo etcétera etcétera pues ya nos saldría ciertos valores yo definí estos límites en el tempo el tempo es cuántas veces oscila nuestro metrónomo por minuto la unidad digamos del tempo son los bpm bits por minuto yo definí 50 y 200 cuando nuestro peso está en la parte inferior es cuando tenemos un tempo más rápido o se hace que cuando el peso está en 30 que es lo inferior tenemos un tempo de 200 y cuando está hasta arriba que sería una distancia de 80 tenemos un tempo de 50 lo que tengo que calcular aquí es el tempo correspondiente a la posición del peso que yo le dé si yo lo coloco por ejemplo a 30 que sería lo más pegado aquí al eje correspondiente correspondería al 200 eso ya lo definí cuando yo lo pongo en 80 el tempo debería de ser 50 eso también ya lo sé porque ya lo definí pero que pasa si yo le coloco el 50 pues yo debo de encontrar la manera de calcular el tempo aquí ya me lo calcula porque les decía que ya lo tenía hecho pero pues ahorita lo volvemos a hacer para calcular esto vamos a utilizar simplemente una regla de 3 primero yo voy a calcular por poner algo gráfico no se tendría que ser así o sea la fórmula se puede hacer directa pero por hacerlo un poquito más gráfico voy a calcular primero en qué porcentaje está el peso suponiendo que la posición más baja es el 0% y la posición más alta es el 80 el 100% perdón ok regla de 3 si no se acuerdan cómo es la regla de 3 igual lo podemos buscar bueno podemos encontrar esta por ejemplo a es a b como c es a x quién es a quién es b quién es c y quién es x a es a b sería la escala que nosotros tenemos es decir este valor es a 100 porque queremos sacar porcentaje ¿no? qué valor representa el 100% bueno en este caso en los límites del peso 80 digamos entre comillas que es el que el que representa a 100% entre comillas bueno sí 80 representa el 100% 30 representa el 0% pero para hacer esto más fácil vamos a suponer que bueno eso lo vamos a convertir 0 va a representar al 0% entonces ¿quién va a representar al 100%? si a 30 le quito 30 me queda 0 si a 80 le quito el mismo valor que le quita 30 es decir 30 me queda 50 y así lo tenemos de forma directa el 0% ya tenemos esta conversión ¿no? de 50 es a 100% pero hay que recordar que a este valor le quitamos 30 que básicamente es lo que hice aquí a este valor a la posición del peso que es al valor que yo quiero sacar le quite 30 porque yo también lo estoy poniendo sobre esta escala ok si 50 es a 100 yo quiero C es a cuánto a qué porcentaje utilizamos esta fórmula x es igual a x es igual a b por c sería 100 por la cantidad que nosotros queremos sacar porcentaje entre el límite superior que sería pues este valor ¿no? el 50 es lo que tengo aquí 100 por el valor al cual queremos saber el porcentaje que sería la casilla E5 menos 30 porque hay que acordarnos aquí le quite 30 para hacerlo directo entre mi límite que sería E2 la casilla E2 este 80 menos los mismos 30 de mi de mi conversión para hacerlo directo aquí esto sería un porcentaje 50 representaría que está al 40% listo ahora simplemente hay que saber pues a qué tempo basado en este porcentaje estaríamos otra regla de 3 esta ya no me voy a parar en explicarla simplemente está calculando con estos límites y con un porcentaje a qué tempo correspondería cuando estamos en 50 correspondería un tempo de 140 bits por minuto 140 veces tiene que oscilar tiene que hacer un ciclo completo nuestro metrónomo por minuto es decir por 60 segundos si se acuerdan nosotros la fórmula la frecuencia en bueno en esta fórmula la tenemos que dar nosotros en hertz que los hertz es la inversa del segundo es decir esto sería un hertz esa es la unidad que nosotros tenemos que darle a esta a esta fórmula la amplitud pues es un número sin bueno en este caso en grados para que nuestros resultados sean un grado la frecuencia la estaríamos dando en hertz es decir en esta unidad uno sobre segundos y el tiempo la estaríamos dando en segundos si multiplicamos si multiplicamos esto que sería el hertz por el segundo que sería la variable tiempo se anulan las unidades el seno queda sin unidades y multiplicado por la amplitud que no tenemos en grados el resultado sería grados ok entonces ya sabemos que unidad tenemos que dar la frecuencia ahorita yo tengo el tempo en bits por minuto no tenemos una frecuencia tal cual tenemos que convertir esto a una frecuencia ¿cómo lo hacemos? pues simplemente si esto es cuántas oscilaciones necesitamos por segundo y la frecuencia es la cantidad de oscilaciones en un segundo pues si eso es por minuto dividimos entre 60 y aquí tenemos h5 entre 60 esas serían las veces las oscilaciones que tiene que hacer nuestro metrónomo por segundo para este tempo si yo modifico aquí por ejemplo en 30 vemos que nuestra frecuencia también se modifica si yo coloco en 80 nuestra frecuencia se modifica y con cualquier valor intermedio pues también se debería ir modificando ¿no? ok me quedo con los 50 que teníamos el periodo bueno en este caso no es importante lo voy a borrar hasta ahorita lo que llevamos es esto definimos los límites del peso dijimos cuál iba a ser la posición del peso que esta es nuestra única entrada calculamos el porcentaje del peso en base al porcentaje del peso calculamos el tempo según nuestros límites de tiempo y sacamos la frecuencia con la cual debe de oscilar bien ya tenemos entonces la frecuencia ya tenemos la variable frecuencia ya tenemos la variable tiempo que es la que nos da assembly 4 nos hace falta la amplitud para la amplitud hice algo similar le di unos límites según mi diseño pues yo más o menos vi cuántos grados los podía abrir sin que chocara esta varilla con esta parte y ese fue el ángulo que le di el límite superior que son 13 grados el límite inferior pues le puse un grado nada más que se alcanzara a ver bien cuando oscilaba si le daba un grado muy bajito como por ejemplo un grado pues iba a ver muy raro que en vez de oscilar parecía que estaba vibrando nada más entonces mi límite inferior eran 5 grados igual con estos límites del ángulo y con este mismo porcentaje del peso pues yo podía calcular la amplitud también hice una regla de 3 con este porcentaje a que ángulo correspondería y así conseguí mi variable amplitud que sería esta y así ya tengo ya todas las variables para implementar esta fórmula por aquí cosas a tomar en cuenta cuando estamos haciendo en FreeCAD cuando ponemos una fórmula aquí en FreeCAD se pondría con igual y aquí la fórmula cuando damos enter automáticamente se resuelve aquí arriba vemos la fórmula que ingresamos si yo coloco un coseno por ejemplo de pi que pi simplemente se escribe así pi bueno en este caso funciona pero yo tenía el problema que cuando yo colocaba el valor aquí dependiente de la variable es decir cuando yo coloco pi me funciona bien está en radianes pero si yo coloco por ejemplo 2 el problema que tenía es que esto también estaba en grados es decir el coseno de 360 me da 1 el coseno de 0 me da 1 el coseno de 100 perdón de 90 me debería de dar 0 es decir esto está en grados y yo lo necesito en radianes porque esta fórmula este seno está en radianes para multiplicar de una cosa a otra de grados a radianes simplemente hay que multiplicar un valor es decir por ejemplo 360 por un rato así tal cual bueno estamos calculando aquí sería grados perdón creo que grados será tal cual así no recuerdo pero en la documentación de FreeCAD si nos vamos a aquí a las expresiones aquí fue donde yo encontré la forma de cambiar de grados a a radianes y viceversa está en inglés de gris en vez de 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 esto lo ponemos en otro y con eso podríamos cambiar de una cosa a otra entonces aquí en el ángulo de la varilla ya directamente implementé la fórmula siguiendo un poquito esa que tengo escrita primero colocamos la amplitud la amplitud la tengo en la casilla K7 entonces K7 por el seno de 2pi por tengo la frecuencia la frecuencia la tengo aquí en la casilla H7 tengo H7 ahora por el tiempo otra cosa que me faltaba explicar voy a venir aquí a assembly 4 cuando animamos una una variable por ejemplo el tiempo podemos darle un rango de inicio un rango de final el tamaño del paso y cuando exportamos aquí nos dice que le introduzcamos el valor de FPS ¿qué son los FPS? en inglés son frames per second en español sería más o menos como cuadros por segundo un video básicamente son muchas imágenes que se van reproduciendo una tras de otra y al reproducirse rápido pues nos da la sensación de movimiento y pues un video tal cual entonces dependiendo de este valor que le demos van a ser los cuadros que va a contener un segundo si lo dejamos como 10 cada 10 imágenes bueno cada segundo se van a reproducir 10 imágenes una tras otra los videos de YouTube por ejemplo por lo general están a 30 FPS y hay videos los que se ven más fluidos que están a 60 FPS etcétera etcétera yo en este caso yo quiero sacar exportar un video que esté a 30 FPS es decir que cada segundo se estén reproduciendo 30 imágenes una tras otra eso es importante porque esta variable tiempo cada paso lo tengo de 1 y cada 30 pasos va a ser un segundo después cuando exportemos el video eso es importante a tomar en cuenta aquí cuando coloquemos la variable de tiempo cada 30 pasos yo quiero que sea un segundo y si recordamos yo aquí estaba diciendo que el tiempo lo tengo que dar en segundos por lo cual la variable tal cual que nos da assembly 4 la tengo que dividir entre 30 para que ya esté en segundos y no en fotogramas que el tiempo bueno la variable directa de assembly 4 serían los fotogramas y así ya la estaría condicionando para que sean segundos y ya le coloco por un radian para que todo lo que está dentro del coseno sean radianes y la fórmula me funcione correctamente listo ya coloqué la fórmula del movimiento lo mismo que hice con la posición del peso damos aquí a propiedades en alias aquí le coloco el nombre de la variable simplemente para poder referenciarla después yo le puse ángulo guión bajo varilla y pues básicamente ya lo tenemos ahora simplemente falta venir aquí a la pieza que queremos animar en este caso la varilla y en la propiedad que queremos animar el ángulo venimos aquí a introducir una fórmula y aquí llamamos perdón no sé qué hice aquí llamamos a mi hoja de datos a mi spreadsheet punto ángulo varilla y si probamos la animación me voy a poner en cero ahí vemos como esto va oscilando de acuerdo a mi fórmula en frica no se ve igual de fluido cuando lo exportamos porque pues tiene que ir haciendo los cálculos a veces tarda más dependiendo de la complejidad del diseño etcétera etcétera pero pues ya vemos que funciona está oscilando y obviamente no se ven todos los pasos tal cual a lo mejor aquí nos puede parecer que se ve como cortado entre paso y paso pero en el video como este paso pues va a ser muy rápido cada 30 pasos va a ser un segundo entonces esto ni se va a notar en el video entonces vamos a probar hoy ya tengo una posición de 50 el tempo son 140 bpm voy a posicionar más o menos la cámara como yo la quiero en la exportación del video le dio el tiempo hay que acordarnos que pusimos 30 fps entonces si colocamos aquí un valor de 150 150 de 30 nos da 5 el video de salida van a ser 5 segundos si yo quiero que sea de más pues aquí tengo que modificarlo de acuerdo a los fps si yo lo quiero de 10 segundos pues aquí tendría que darle 300 300 pasos que significarían 300 fotogramas tengo que exportar aquí yo puedo configurar el archivo de salida lo voy a poner aquí por ejemplo si mal no recuerdo eran 140 bpm lo voy a guardar en formato mp4 el ancho alto pues eso lo pueden configurar de acuerdo al proyecto 30 fps podemos configurar aquí el fondo si lo queremos de un color etcétera etcétera el logo podemos hacerlo más chiquito ya a gustos ya creamos guardamos esto se va a poner animar aquí vemos lo que hace frica es empezar a reproducir la animación a guardar esos fotogramas y al final lo convierte en video así que vamos a esperar un poquito a que eso termine de exportar de exportar mientras les voy mostrando el video que ya había exportado yo antes que está a 50 bpm bueno aquí todas estas ventanas me tapan pero ese sería el resultado que conseguimos al final vemos que aquí la animación si es fluida ya no pues tiene las trompezones que tiene FreeCAD cuando estamos animando a tiempo real y si yo vengo aquí y pongo un metrónomo que está a 50 no sé si se vaya a escuchar en la presentación no sé si me pueden decir si ahí se está escuchando sí, sí te escucho bueno espero que se escuche pero aquí el video si yo lo reproduzo va completamente sincronizado con los golpes del metrónomo real lo que nos indica pues está correcta la animación el movimiento está a tiempo real como debería de ser aquí ya está acabando de exportar este otro vamos a cerrar esto cerramos esto efectivamente era 140 BPM si lo pruebo bueno aquí yo me equivoqué porque tenía seleccionada la varilla por eso se ve verde si lo coloco a 140 aquí ahí 140 probamos el video pues se ve que está perfectamente sincronizado con el tempo de este metrónomo está a tiempo real y pues ya si quisiéramos voy a apagar esto ya si quisiéramos hacer alguna otra animación de algún otro objeto podemos hacer un proceso similar a este utilizar la misma variable que nos da assembly 4 hacerle el tratamiento colocarla en la función necesaria para hacer el movimiento podríamos animar diferentes objetos con la misma variable y conseguir unas animaciones pues más más complejas y pues básicamente esa es toda la la presentación que tenía yo para el día de hoy no sé si alguien tenga alguna duda muy buena la presentación el sonido del golpeteo del metrónomo estaba muy bajito le aumenté el volumen y se escuchó ah perfecto bueno igual solo era demostración ¿no? para para que vean que mentiras no cuento no he hecho animaciones así en super samples he hecho super samples sin animaciones pero ahorita que lo comentas así rápido se me viene a la mente que siempre y cuando podamos crear es decir cuando tenemos un ensamble obviamente aquí vamos a tener pues dentro de este modelo los otros modelos de los otros ensambles etcétera etcétera siempre y cuando podamos accesar a los objetos que queremos animar y aquí nos deje referenciar a la variable digamos en la cual nos estamos basando en assembly 4 pues deberíamos de poder hacer ese ensamble lo que a mí se me ocurriría o sea utilizando este mismo módulo de spreadsheet por ejemplo podríamos dividir en secciones ¿no? por ejemplo esto sería del metrónomo bueno suponiendo un motor aquí sería pues el motor en sí aquí tendríamos no sé alguna llanta el sistema de transmisión etcétera etcétera pero siempre y cuando en nuestro árbol podamos ir al objeto tal cual que queremos animar y podamos basarnos siempre en la variable base que tenemos en la assembly pues no encontró yo el problema de pues de poder animarlo incluso pues ya ven aquí yo animé es decir yo en el sketch que hice para controlar la posición del peso desde ese mismo sketch yo pude haber basado me pude haber basado en la variable principal es decir yo esta posición del peso aquí yo puse un valor pero por ejemplo esto yo lo puedo hacer que sea igual a la misma variable por poner algún ejemplo bueno aquí ya me dio error se me olvida que aquí tengo que poner directamente la celda si yo quiero la variable esta pues tengo que poner cada dos y pues ya cuando vaya cambiando esto en teoría también se debería de ir moviendo la posición del peso que no sé por qué no me lo hizo ah no me es igual a acá dos entonces siempre y cuando algo lo podamos editar y referenciar a la variable base pues no va a haber problema de poder animarlo y se te ocurre de qué manera se podría hacer bueno funciones discontinuas tienen dos valores en y para un mismo valor en x creo ¿no? pero para hacer animaciones con con pausas sí de hecho a ver si la encuentro si hay una forma de hacer funciones por por partes obviamente discontinuas donde hubiera dos valores para la misma valor de x pues sería imposible porque en un mismo tiempo no puede tener no podemos tener el objeto en dos lugares al mismo tiempo pero si se puede hacer por partes déjame ver si encuentro la manera como era básicamente utiliza bueno si han utilizado cualquier hoja de cálculo aquí está estas expresiones condicionales básicamente tenemos que seguir esta esta estructura poner la condición el resultado si es verdadero el resultado si es falso y tenemos varios comparadores podemos hacer por ejemplo cuando la variable sea menor que 50 y que sea igual a 10 cuando la variable sea mayor que 100 es lo que yo quiero lograr tengo que poner aquí la condición cuando este número que está en la casilla sea K2 sea menor aquí tenemos el comparador tenemos menor mayor menor igual mayor igual igual y no igual son los comparadores que tenemos por ahora ojalá después tengan más o por más me refiero a que tengan cosas boleanas como un ant un or etc etc bueno ya tenemos aquí la condición signo de pregunta bueno cuando sea menor que 50 el resultado si es verdadero pues va a ser 5 los puntos el resultado si fuera negativo directamente yo aquí podría ponerle el 10 y si animo cuando yo tenga un valor menor a 50 ahí tengo yo ahorita un 50 si voy hacia abajo me da 5 si voy hacia arriba me da 10 así yo de un lado podría poner aquí una función aquí podría poner otra función si yo quisiera empezar a agregar más condicionales aquí en la parte negativa o en la parte en el resultado si fuera falso yo podría poner por ejemplo cuando K2 si es menor que 100 esto va a valer 10 y si no pues yo podría poner otra cosa que cuando K2 aquí yo me equivoqué K2 sea menor a 150 por ejemplo me va a dar un 15 o si no ya definitivamente le voy a colocar 20 así yo empecé a anidar condicionales cuando sea menor a 50 me va a dar un resultado si no es menor a 50 es decir que es mayor a 50 pero es menor que 100 me va a dar otro resultado cuando esto no se cumpla es decir que el valor sea mayor que 100 pero menor a 150 me va a dar otro valor y si ninguno de los casos anteriores me va a dar otro valor así nosotros podríamos ir definiendo por partes es decir de 0 a 50 cierta función desde 50 a 100 otra función etcétera etcétera de cierta función y así podríamos seguir y si lo probamos aquí tenemos un valor de 27 vale 5 si voy aumentando debería de valer 10 entre 50 y 100 debería de valer 10 entre ahí está entre 100 y 150 debería de valer 15 y entre 150 y 200 debería de valer 20 bueno ya a partir de ahí todo valería 20 así podríamos irnos por partes animar saltos a lo mejor bruscos etcétera etcétera muy bien muy buena presentación y la verdad que muy útil bueno yo no al menos no había caído en utilizar Spreadsheet como apoyo de ver todas las las relaciones de variables que que se puedan usar dependiendo del tiempo está muy bien está el control de como como lo estás haciendo ahora con la ventana de animación directa y ver cómo se actualizan los valores te da una idea de 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 cómo poder montar una animación muy bien está muy buena presentación me gusta mucho felicidades está muy bien bien muchas gracias bien si de hecho una ventaja de utilizar Spreadsheet frente a por ejemplo Dynamic Data es que lo podemos hacer de alguna manera más gráfico y empezar a hacer nuestras fórmulas por partes aquí yo hice este porcentaje después ese porcentaje pero no o real tanto lío como aquí como Spreadsheet lo tenemos aquí en la ventanita pero aquí por lo menos podemos empezar a agregar descripciones aquí podría decir que estoy sacando etcétera etcétera que es otra cosa de Spreadsheet que nos puede funcionar yo perdona Carlos si me escuchas si se escucha quería hacer una pregunta y bueno dártela enhorabuena por el trabajo que has hecho y yo intenté hacer en su día una secuencia de cilindros o sea por ejemplo tienes tres cilindros neumáticos y tráulicos por ejemplo que sale primero no sé si no sé cómo explicarte sale primero el cilindro A ¿no? el cilindro B sale y luego pues cambia la secuencia al retirarse cada cilindro si podría hacerse con este sistema eso porque con con las variables que comentabas sí que se podría llegar a hacer ¿no? sí de hecho pues sería básicamente hacer esto ¿no? lo de condicionales es decir podrías definir obviamente primero definir cuánto tiempo va a durar tu animación cuántos fotogramas etcétera para poder calcular bien los tiempos en que se debe de abrir cada cilindro ¿no? poner por ejemplo aquí que cuando sea menor es decir si este fuera el pistón A aquí podría decir que desde 0 bueno cuando mi variable 0 se va a ejecutar la función que le pongas aquí cuando la variable sea aquí por ejemplo para el B cuando la variable sea menor a 50 porque en el tiempo 50 es cuando se debe de ejecutar bueno lo escribo para mostrar un poquito más claro por ejemplo es decir cuando mi variable K2 sea menor al tiempo que sea de ejecución por ejemplo 50 siempre que eso sea menor pues el resultado me va a dar 0 por poner algún ejemplo suponiendo que es el movimiento en Y que es hacia donde se va a deslizar el pistón cuando eso sea menor a 50 la posición va a ser 0 y cuando sea diferente es decir cuando K2 ya sea mayor que 50 ya puedes poner aquí una función cualquiera de movimiento por ejemplo pues esto va a ser igual a K2 menos 50 esta sería una función lineal y básicamente cuando eso sea 50 va a seguir siendo 0 cuando esto sea 51 esto va a ser 1 y así ya conseguiríamos ese movimiento por ejemplo cuando llegue a 50 y ves que aumentando uno por uno sería aquí nada más cuestión de calcular bien los tiempos de ejecución de cada pistón y pues modelar bien la función de movimiento que va a tener ese pistón en mi caso pues yo primero tuve que haber modelado esta ecuación bueno modelado entre comillas porque es de un oscilador simple simplemente es acondicionar las funciones de ver si tienes que mover esto hacia la izquierda si la tienes que ampliar etcétera etcétera que son técnicas de cálculo básicamente a ver si lo acabo ya bueno enhorabuena enhorabuena por por tu trabajo yo creo que tiene o sea que se puede sacar de o sea una no sé cómo decirlo un tiempo un tiempo para para animaciones para hacer varias porque el problema de conflicto yo creo que es el el hacer varias animaciones a la vez ¿no? Ajá sí completamente ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí una última cosa quería consultarte si has usado también Dynamic Data la comparación se cortó poquito no sé si podrías repetir sí bueno básicamente era qué opinión tienes o si o si has tenido algún problema o el hecho de usar en Spreadsheet variables no definidas es decir en Dynamic Data tú puedes definir la variable ¿no? pero en Spreadsheet usas alias y te refieres luego a buscar esos alias en propiedades parametrizadas yo ahora no sé en qué momento cuando escribes fórmulas ha de ser a veces si usas una variable que tiene unidades tiene que mantener la variable que te estás entrando las mismas unidades no sé si has tenido algún problema con esto o no sé si sabes a lo que te refiero sí sí pues no no he encontrado problemas de ese tipo hoy que estaba moviendo aquí un poquito en Spreadsheet me di cuenta de que aquí en Propiedades tenemos esta pestañita no de Mostrar Unidad y básicamente esto se me hizo interesante porque por ejemplo si yo tuviera bueno en estas cerdas si tuviera 60 y yo sé que esas cerdas son segundos yo podría venir aquí a Propiedades y decirle Mostrar Unidad esto no me deja arrasarlo y si en vez bueno si yo le pongo S de segundos tal cual me muestra aquí la unidad lo que me quedó un poquito de duda es si esto lo referenció después por ejemplo aquí pongo el I11 I11 el valor que obtiene aquí referenciando esa cerdas me lo da sin unidades eso es lo que me quedó sin dudas si después referenciarlo en un sketch o que sea donde necesitemos unidades me lo va a referenciar igual sin unidades si lo ignora o no lo ignora porque aquí hay propiedades Carlos yo te decía que para mí eso del spreadsheet es solo un cartelito lo de la unidad no es que te está poniendo unidades la ventaja que tenés con con Dynamic Data es que podés poner distintos tipos de variables grados qué sé yo no son solo números si aparte de que las fórmulas quedan de alguna manera más directas con más facilidad de uso directo no podés poner cartellitos explicando qué es cada variable ni qué valores usar entre uno y otro eso es verdad ajá esa sería entre comillas la desventaja pero muchas veces cuando hacemos proyectos para uno mismo tampoco nos preguntamos no nos preocupamos perdón de poner todas digamos esa información extra que muchas veces sobra exacto bueno muy bueno Carlos espectacular hay que saber hay que saber matemática un poco de física hay que saber un montón de cosas pero bueno buena pregunta ¿sabéis si con Spreadsheet podemos meter variables adentro de Spreadsheet utilizar valores de fricaz por ejemplo la posición de una pieza o el ancho de una pieza es que he probado pero no no sé si me está explicando o sea por ejemplo en una serie de Spreadsheet meter una cuota de un sketch por ejemplo ahí te puedo responder a medias porque por ejemplo cotas de sketches bueno si sepas que las cotas también les puedes poner digamos un nombre a la cota como el nombre de variable cuando tú das doble clic para editar una cota la segunda opción dice nombre y ahí tú puedes colocar digamos como el alias de Spreadsheet algo similar y después desde otro sketch podrías referenciar a esa cota y también desde Spreadsheet podrías referenciar pues a esa cota por ese nombre de forma parecida ¿no? como lo hicimos con el sketch lo que no sé bueno y ahí si alguien sabe si se puede o sea yo he visto que por medio de código de python tú puedes conocer posiciones de puntos y cosas así sí las cotas se pueden acceder todo se puede acceder yo justamente hoy estaba preguntando por el chat cómo acceder que no sé cómo el tema es que hay que saber cómo cómo acceder a la posición tz de algo no supe hacerlo y no encontré en la documentación pero por ejemplo la altura de un pad hay que saber cuál es la propiedad correcta de la pieza o del objeto que uno quiere acceder y listo por ejemplo punto length y accedemos o sketch punto sketch 1 punto constraints punto y si le pusimos un nombre nombre del constraint y ahí tenemos el valor de una medida dentro de un sketch pero hay que saber cómo se acceden a esas propiedades cuáles son los nombres de las propiedades yo hoy justamente quería acceder a la parte de placement de un dato un plane particularmente al valor en z del placement y no supe hacerlo sí creo que ahí ya es buscando en las propiedades o sea en python bueno sí en el en el código de de freecat que se ha escrito en python creo que ahí los objetos ya tienen como las propiedades y de saber se dan esas propiedades lo que me faltaba básicamente es la cómo armar la fórmula porque yo ponía el nombre del dato un plane punto placement y después no sé ponía no sé punto z o no sé me aparecían unas opciones ahí lo puse en el en el chat pero no sabía cómo armarlo la verdad ah y que adentro hay una pongo corchetes y qué qué más los tres valores los tres valores sin entre comas o entre comillas entre no el cd es a uno o sea el cero sería el x por ejemplo el valor uno entre colchetes sería el y y el valor dos es el z no si es un vector de tres de tres valores pues en python es cada si quieres acceder a los tres pero claro si no sería un número te devolvería el propio vector y eso a lo mejor no te lo coge bueno entonces placement colchete yo quiero z que pongo dos el dos el dos dos y nada más y cierro corchetes sí así si 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 funciona en python es así vale para acceder al valor de una perfecto perfecto lo voy a probar gracias Juan Manuel otra cosa que yo lo siento no he estado por el chat y no lo he visto pero se me ocurre que igualmente se pueden utilizar que si es así ya una solución vale pero se puede utilizar por ejemplo las propiedades de un cubo para posicionar el dato un plane que tenías mapeado en en el cubo y te referencias a la cota del cubo y no para referenciarte utilizando una forma de referencia claro el tema es que estaba queriendo armar una estructura más o menos bien armada con datum planes y demás y dándole posiciones a los datum planes sin que estén mapeados a nada entonces el datum plane ese ya tenía una posición en z que venía de una fórmula de distintas alturas de cosas que tengo de parámetros que tengo en un dynamic data y de golpe necesité poner algo en el mismo lugar en la misma altura de z y no quería volver a poner toda la fórmula quería decir bueno agarrá el valor de z del datum plane que yo ya sé que tiene la fórmula y bueno no pude ahora lo voy a probar ya bueno pues habrá que probar esto de la de la lista del 012 bien por cierto estoy usando ahora el link branch el branch este el daily de real hardware y que gozaba no lo había usado tanto como ahora estos últimos días y los cambios que tiene están muy bien y es tentador si no la gente que no lo gusta o al menos que no lo había usado es recomendable probarlo y ver las diferencias de visualización sobre todo en el estado de líneas ocultas que puedes ver bueno no sé está muy bien puedes acceder a los puntos dejando el mouse sobre la pieza que hay detrás eso es muy cómodo no dar la vuelta a las piezas o sea hay pequeñas cosas que se notan que están muy bien y no sé está gustando permite multibody además ¿cómo? multibody que puedes en part design partir un body en dos cachos que no estén unidos a ver todavía no lo probaba estoy probando con part pero bueno eso es verdad y hay otras opciones también que todavía no sé cuál es que vi que puedes importar directamente en un sketch o sea referencias externas pero sin que se tener que convertirlas de morado a blanco no sé si me explico que se las pueden usar directamente creo que eso lo vi en un vídeo y no sé ni la opción cuál es pero sí hay muchas cosas que está muy bien y es estable porque he estado bastantes horas y no se me ha colgado lo único que me falla a veces el menú o sea el árbol transparente no se selecciona bien le tienes que dar muchas veces a veces pero pero por lo demás va todo bien está muy bien no se selecciona bien no se selecciona bien